¡Buenos días! Bueno pues estamos aquí pasando los cerros para que hagas sus necesidades y hoy estamos a viernes Bueno, yo les acabo de grabar un maquillaje de hecho lo llevo puesto, lo que pasa es que veo la cámara delante de la noche y me voy corriendo porque está en la universidad tengo que ir a comprar un regalo y se me cierra la tienda que no me ha dado tiempo, ya me voy corriendo ¡Hola! Bueno, son las cuatro y media el gordo ya está a punto de llegar y por aquí, yo no sé por vuestro mundo cómo está pero por aquí está nublado el día y entonces, bueno, no sé, lo que vamos a hacer acabo de terminar de editar, se está subiendo el vídeo por fin ¡Waaah! Es nuevo que he trabajado y te me ha costado un maquillaje parezco mal y brin y mira, os voy a enseñar, esperad mira cómo está el tema está súper, súper nublado y pues entonces no sabemos si vamos a ir a algún lado nada más, quiero ir hasta mi madre a lo mejor vamos andando sin con vez sin con vez coja el gordo porque el gordo para andar es pésimo pues no sé quiero ir porque le tengo que llevar a lo que he comprado hoy pues era paella y se los quiero llevar y... uuuh, che, que vamos a che y creo que voy a hacer espagueti para comer porque el gordo se lo ha antojado y los vienen de pasta por lo visto y así que voy a hacer espagueti mira que tiene un toco uy, se están vallando la cámara aquí ¡Hola! ¡Hola! Por lo que el gordo ya está aquí nos hemos luchado, nos hemos arreglado y vamos a pasar a los perros pero al final os acordáis que iba a decir que iba a andar con mi madre y demás bueno, porque viene ella y acaba de salir del trabajo ¡Chloe, ¿a dónde vas? y eso y la estamos esperando aquí y vamos a pasar a los perros Según me entupé, ¿eh? Sí y perdón si siempre salgo con la misma ferpa y demás pero si alguno sabe es un remedio contra mi gallo que me lo diga no es un remedio, es que... Para que creas que el gallo en un segundo, ¿no? Sí Es que eso, me paso esto y entonces pues la plancha no me la quiero pasar porque no me quiero mal tratar el pelo entonces pues siempre estoy con la ferpa porque es la única que me aprieta la cabeza la otra no me aprieta y he intentado buscar en fresca más cosas así y no hay de estas, hay como brillantosas a tope de power y no me gusta ¿Qué haces? No me gusta la niña es muy delicada ¡Eres muy delicada! ¿Por qué? Yo quedé Ella me es delicada y no lo soy Muy, muy... ¡Ay, que me pica! ¡Ay, que me pica, que me pica! ¡Ah, tío, eres un bestia! ¡Quema, quema! ¡No, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¿Por qué eres tan tonto? ¡Oye! Te enfocas tus zapatillas Bueno, pues es que ahora os grabaremos cuando vayamos a parar los perros Ya lo tenemos ahí Porque es que iba a salir, me iba a colocar los tenis y me mandó un guasa mi madre de voz, muy moderna Voy, yo voy a la casa Un cipote Me dice, esto está en tu casa para llegarme Y esto no mienta Ahí está Estoy cogiendo los frenos de tu cuello Joder Joder El instante que os he oído tiene una niña Aquí está No estropeamos Aquí estamos Yo que no me quito el chaquetón Aunque parezco un único michelin tan gorda no estuvo bien Os lo he visto Y el gordo se han sentado aquí y yo aquí Y aquí estamos Como hemos de venir de pasar a los perros Nos hemos acoplado aquí De venir a venir a comprar la gomita Para hacer el conejito rechoncho para mañana Pero creo que se va a quedar para mañana ¿Por qué hora es gordo? Pues las ocho Pero es que es muy flojo A mi me he pegado A mi me he pegado las flojo Y llevo... Mentira, me dice flojo Y antes como voy por dios ve En un enlace o lo que sea Le colo y le digo Venga, vamos nena Vamos nena Vamos nena No, estoy floja Entonces Ahora no voy a ser la culpa a mi ¿Quién te ha pasado en Tavi primero? Tú Pues verdad Porque hay a comer Feneros rosés Huecitos Todas las porquerías Claro Entonces Norma que yo me intentara antes ¿Ah no? Mira El de todo el delito Lo tiene Que ha cogido con lo del huesito La clowee ¡Clawee! Hello Bueno Me acabo de poner abajo Porque es un moño Y pues vamos a... Mira Esta es mi puerta Y estas todas las demás chuches Compra chuches Compra chuches El gordo me llama chuches Y las que le pinta Y todas mis puertas son de ese color Tiene Bueno Vamos a comprar chuches con clowee Pero Vamos en el coche Y os estoy diciendo ¿Qué tal? El otro lado Ay Que tal Que tal Esto Espérate Como se me apague El huesillo Vamos a comprar Y os fijáis Que es la gaza Con el chaquetón Bueno La gaza Con el chaquetón Bueno Más Vamos a comprar Chuches Y... 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 Nos va a haber recopado un tío de hecho que se traba y el tío coche a 5 minutos y yo pues hago en coche porque el gordo es un gordo y quiere ir está saltando por todo en coche y eso que en realidad siempre salimos comiendo pero no comemos tío tanto comemos los viernes sábados y los domingos ya no tanto que estoy gordo lo que pasa es que los vlogs siempre los grabamos los viernes y los sábados por lo mismo porque son cuando más comemos más cuando los otros pero en realidad no comemos tanto el gordo no es tan gordo yo no soy tan gorda que no vos qué tenías ahí un porquería de mierda nada hace falta lavar el coche a que sigo este fin de semana mañana estamos capaces de limpiar el coche no vamos a ir ni a comprar ni nada porque ya me da esta coraje vamos a limpiar si quieres yo grabo un vídeo de cómo limpiar el coche que te comes pila y esto y vamos y voy a poner musiquita pues ya voy a pagar yo aquí porque entonces te voy a escuchar chimpún 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 a tope chimpún chimpún ¿a que sí? sí graba a nosotros bailando ah que canciones nuevas pues la mía pues ya me da una vuelta por el pueblo te tapé la trapa señor no me entiendo no me entiendo no me entiendo ... lo único que sé que quiero conocer quitaré contigo con esas para decir ¿y yo tengo cosita de tu cuerpo y carita sobre育uarlie bien moderna lo que uno necesita mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote son pa' mí Ni mochillo más ni el país, llamámonos de aquí Yo tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle Llobiendo y bebiendo a la ría Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llantas? Yo no sé Que no te llegaste ni pregunté Yo no sé, que sé que quiero con usted Contrarme contigo hasta el amanecer Yo me entiendo a ti, como bailas así Con ese movimiento me notizas Me voy acercando hacia ti Y practico saberlo, oído, escúchame Yo me estoy teniendo, siento algo por ti Hemos llegado a la casa y la gorda se ha puesto a... ¿A qué está haciendo gorda? Ah, mira, es una pizza Uy, que te la he sorreado Es que hemos venido, explica a ti Hemos venido Solo nueve y media ya Mira, pues nueve y media es verdad De nueve y media... A nueve y veinte Y yo... Crácticas muy empíricas que estoy enganchados ¿Qué tígol? Pues sí, estamos los dos enganchados Yo más que tú Porque yo ya lo he visto antes Y claro, yo hasta que no llegue al capítulo Donde ella se quedó Que me va a mi que es el cietuloso Pero... No, va el cietuloso ¿Tú te quedaste en cuál? Yo en la temporada seis En la seis Me he quedado te pruebas como ella Pues ya está lista la pizza Tenemos listo el portatil ¡Tarán! ¡Qué buena pinta! Es que está el aliño Y vamos a comer Y... Uy... Creo que no vamos a hacer nada Que no... Becería Becería Después de nada es peregrina No, ¿no? Mmm A ver qué bueno Y Bueno, pues todo Todo en la noche y media Es verdad Estaba durmiendo Bueno, estaba durmiendo Y... Aquí ya se pedí el informante Que no me olvide Entonces yo os quedo más esenciales Y esas cosas Y nada Que... Voy a recoger los platos Voy a pasear los perros Bueno, voy a recoger Los pregados de esas cosas Y el bolo Porque Rancando Que yo así Desde la tía, ¿vale? De la tía Y nada Quiero que espero que haya gustado Y que nos vemos en el próximo vlog ¡Muchas gracias a todas! ¡Adiós!